7 me parece y se repartieron 8. No obstante, el día 10 de este mes, llevaron engañados, engañados a la capital dominicana, a esas personas que entre comillas se sacaron de sus carros. Los dirigentes de dignidad jurídica, que digo que son perversos en su gran mayoría, le informaron a esas personas que ni son parte de dignidad jurídica, en su gran mayoría, que iban a la capital a hablar y a mostrarle los carros, a mostrarle los carros, hacer una exhibición. Y ustedes saben, amigos oyentes, ¿a qué fueron a la capital? A la proclamación del candidato nacional de dignidad jurídica. A eso llevaron a los profesionales del derecho, jugaron con ellos. Dignidad jurídica, cuidado, que la política no puede ser para jugar con la moral del otro, y menos con un profesional del derecho. Ahí había personas que nunca han llamado a un medio de comunicación, que estaban casi al llamar a los medios para hacer la denuncia. Ellos, alrededor de 4 o 5 personas de dignidad, de valor, de moral de este pueblo, me dieron la información. Y me informaron de que en el camino preguntaban y a qué es que vamos. Algunos que son de dignidad jurídica que no sabían. Y los dirigentes de ese gremio le decían, no sabemos. Pero sí sabían que era a la proclamación del candidato nacional de dignidad jurídica jurídica. Así no. Dejen sus cosas, que la política pasa y todos quedamos. Te van a dar y esta vez van a ser abogados. ¿Cómo fue? Te van a dar y esta vez van a ser abogados. No, yo, eh, Dani Damián, que es el candidato a nivel provincial de esa corriente. Dani Damián, no, Dani Damián Kía. Dani Damián Kía. Tiene que pisar fino. Tiene que pisar fino, que tú estás rodeado de un grupo de gente muy perversa. Cuídate. Cuídate, Dani. No es para que se cuide. Este espacio es de la empresa, no es de nosotros. Dani, tú vas muy bien en parte, pero cuídate de esas personas que están abogados. Tengo una mancha en el centro de mi alma. Como de tu tamaño. Como de tu tamaño. De tamaño de un carro, Kía. Señores, ayer comenzaron los entrenamientos de los gigantes del Cibao. Si pueden ver.